¡Gracias! 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 Pues el silencio se ha impuesto en la calle de la Feria, desde el Loco del Portillo, en busca de la carrera oficial, la Hermandad del Viacrucis, en un enclave que desde hace 41 años recibe el homenaje en forma de saeta de don Bartolomé Castillejo Albañil, miembro de la Tertulia La Serrana, que precisamente hoy cumple 41 años rezándole en esa peculiar forma al Santo Cristo de la Salud, que pone en la calle esta hermandad sobrecogedora del Viacrucis, con esos sirios color tiniebla que alumbran el camino del crucificado que yace muerto en la cruz, mientras es portado a hombros por varios hermanos los faroles de viático que iluminan algunos tramos de nazarenos, y las nubes de incienso que ayudan a elevar las plegarias de las muchas personas que aprovechan esta estación de penitencia especialmente íntima para rezarle al Santo Cristo de la Salud. El estandarte trinitario que hace alusión al templo desde el que esta cofradía celebra estación de penitencia donde se haya radicada su sede canónica, ha pasado ya bajo el arco del portillo esta histórica puerta que conecta el barrio antiguo de la Medina con la Jerquía. Máximo el respeto de los cordobeses que profesan a esta hermandad durante la cual sus componentes van realizando el rezo del viacrucis, una hermandad austera que ofrece una imagen que contrasta de manera definitiva con las otras cofradías que celebran estación de penitencia en la jornada del lunes santo. Quizás la del remedio de ánimas también guarde cierta similitud con esta corporación que sale del templo de la Trinidad. Gracias. 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 Arco estrecho del portillo. que se abran más sus paredes. que trae los brazos abiertos el Cristo y pasar no puede. Los sirios copian al Cristo pintándolo en las paredes, crucificándolo en todas las casas negro y tremente. Cristo entre oscilar de las llamas que lo amenguan y lo crecen. Hay arco estrecho y bonito. Arco, qué suerte tienes que Cristo para pasar va rozando tus paredes. Gracias. 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 Gracias.